Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí, en un nuevo capítulo de Gatito Tom en Grand The Founder 5. En la loca aventura, ¿a dónde va Tom? ¡No! Tom, ha visto una mujer en bikini, vale ya con ella. ¿Pero qué haces Tom? ¡No! ¡La chica se ha asustado! ¡No, se ha caído! ¡Chica, ten cuidado! ¡Ah, está escapando de Tom! ¡No escape, no escape, que solo Tom quiere una cita! ¡No, pobre Tom! ¡Le ha rechazado igual que Ángela! ¡Esa chica quiere escapar de Tom! ¡Lo ve como un monstruo! ¡Madre mía, parece un zombie, esa chica! ¡Está escapando de Tom! ¡Pero Tom no ha persiguiado! ¡¿Qué haces Tom?! ¡Ah, pobre Tom! ¡Ha quedado totalmente triste! ¡Menos mal que tenemos nuevo vehículo, chicos! ¡Nuevo vehículo! ¡Tenemos el autobús escolar que ha robado el gatito Tom! ¡¿Qué os parece?! ¡Está chulo, eh! ¡Al fin, Tom se va a convertir en un conductor de autobús! ¡Vamos, Tom! ¡Es hora de conducir un buen autobús! ¡Vámonos! ¡Míralo, míralo ahí como conduce Tom! ¡Míralo! ¡Vamos, Tom! ¡Con cuidado, eh! ¡Que esta vez manejas un autobús! ¡La verdad es que el autobús está chulísimo! ¡Cuidado, Tom, la velocidad! ¡Pues pita las señales! ¡Pero no te metas por ahí, Eva, Tom! ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Cuidado con el árbol! ¡Bien, Tom! ¡No nos estás haciendo tan mal para ser un gato! ¡Cuidado, no! ¡Por ahí no! ¡Tom! ¡No! ¡Te has llevado por delante toda esa gente! ¡Ah! ¡Ya me está persiguiendo la policía! ¡Si es que te lo pedí a venir, Tom! ¡Ya la has llegado otra vez! ¡Bien, Tom! ¡Ahora se va manejando bastante bien! ¡Pero ten cuidado! ¡Hala! ¡Te ha saltado un semáforo! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡En esta nueva misión debemos de ir al sitio donde están los mafiosos! ¡Y tendremos que acabar con ellos, chicos! ¡Ya sabéis que hay una banda criminal que quiere acabar con Tom! ¡Y además de ello está compinchado con la policía! ¡Quieren capturar al viento gatito! ¡Tom es un fugitivo en el mundo del 90% 5! ¡Debemos de ayudarle, chicos! ¡Venga, quitad aquí! ¡Ahora, ahora, pasa, Tom! ¡Que está en verde! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ya nos ha pillado! ¡Pobre señor! ¡Bien, Tom! ¡Lo están manejando genial! ¡Hala! ¡Ya ha saltado un semáforo! ¡Hala! ¡Te has quitado todo! ¡La farola lo has matado todo, Tom! ¡Que desastre! ¡Hala! ¡Los coches por detrás! ¡Si hay que no paran de chocarte! ¡Nunca he visto un gato conducir tan mal! ¡Ahora entiendo que no tengas el canal, chicos! ¡Si es que no tiene el canal de conducir! ¡Vamos a bajar aquí, chicos! ¡Es hora de liar un poco! ¡Vamos a coger las armas y vamos a liarla aquí, chicos! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Tengo aquí la metralleta! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Acaba con todo! ¡Son los agentes secretos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Acaba, acaba con ese! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que cubrirte! ¡Cubrarte en el árbol! ¡Ten cuidado! ¡Que la policía ya te está disparando! ¡Ya se escuchan disparos, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Voy a coger el francotirador y me voy a poner aquí! ¡Me voy a poner aquí el francotirador! ¡Vamos a seleccionar el francotirador, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es un sniper! ¡Tom! ¡Tápate! ¡Bien! ¡Puma! ¡Ah! ¡Ha caído uno! ¡Bien, Tom! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Que no te vea nadie! ¡Ya tenemos a la policía pisando unos talones otra vez, chicos! ¡Y no nos olvidemos que Tom ya es residente! ¡Si le pillo a la policía, irá a la calle! ¡Mieto! ¡Acaba con todos esos mafiosos! ¡Esos mafiosos quieren capturar a Tom para hacerse un amigo del gato! ¡Lo quieren capturar y lo quieren torturar, chicos! ¡Nos quieren acabar con el pobre gatito! ¡Tom simplemente se está defendiendo como puede! ¡En un mundo tan difícil como este de grande Foto 5! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡Ya no ha pillado ese señor! ¡Pero qué ha hecho! ¡Pero mira por dónde va, hombre! ¡Quítala ahí! ¡Fuera! ¡Yo no quiero este coche! ¡Que es muy feo! ¡Quiero este! ¡No! ¡¿Dónde va? ¡Quítale el coche ese! ¡Yo quiero el Macriaren! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado ese capullo! ¡Sala! ¡Tom! ¡Ten cuidado! ¡Que estos dos son los mafiosos! ¡Has disparado un chico que no los mafiosos! ¡Ah! ¡Ha venido Callo McQueen! ¡Ha venido Callo McQueen! ¡Menos mal! ¡Ha venido mi amigo a buscarme! ¡Ya llevaba a la policía pisándome los talones, chicos! ¡Vamos a ir a la zona del mafioso! ¡Vamos, Rayo! ¡Necesitamos velocidad! ¡Tenemos que llegar, chicos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahora entiendo por qué Rayo McQueen es el campeón del mundo de velocidad! ¡Si es el mejor! ¡Y para ti me está ayudando si es platón! ¡Es como el barmóvil de Batman! ¡Siempre llega su escarte, Rayo McQueen! ¡Estamos! ¡Estamos en la zona, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado ahora, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos a llegar a la vivienda del mafioso! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡No pasa nada, chicos! ¡Vamos a ir con mucha cautela! ¡Ahí está! ¡Ahí está la vivienda del mafioso! ¡Vamos, Tom! ¡Ah! ¡Va a todo el saco! ¡Va a todo el saco al gato! ¡Lo va a quemar todo! ¡Ha quemado a toda la familia! ¡Ha quemado a toda la familia del mafioso! ¡Ha acabado con todos! ¡El gato todo ha vencido en este capítulo! ¡Ha acabado con todos esos mafiosos que querían acabar con él! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!